Este martes 15 de octubre, el dólar al menudeo llegó a 20.21 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales Citibank Amex, 1.81% o 36 centavos por arriba del cierre del lunes. Esto ocurrió luego de que el candidato republicano Donald Trump afirmara que China busca poner sus plantas automotrices en México y advirtiera que si él llegaba a la presidencia, ningún auto mexicano sería vendido en Estados Unidos. Por su parte, la divisa mexicana en los mercados internacionales opera en torno a los 19.74 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 1.95% o 38 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con Bloomberg. De esta forma, el peso mexicano se convirtió este martes en la divisa más depreciada contra el dólar estadounidense que ha venido ganando terreno a lo largo de la jornada, acumulando dos sesiones consecutivas a la alza frente a las principales divisas internacionales. En este sentido, se espera que la Reserva Federal sea cautelosa en los próximos recortes de la tasa de interés, ya que algunos funcionarios han mencionado que harán recortes modestos y que necesitarán proceder hacia adelante con más precaución. Esto implica recortes de 25 puntos base en lugar de 50 puntos base como se esperaba antes.